Cada gota de tu amor Es como un río Es un río Bienvenidos a la clase de teoría La segunda clase de hoy De este ciclo de clases Que vamos a estar tomando estas ocho semanas Por las Incomunidades Estamos ajustando todo todavía Pero todo está quedando en su lugar Gracias a Dios y estamos aquí para aprender Que Dios les bendiga Estamos escasos de gente hoy porque los jóvenes están en su campamento Dieron que hicieran a mí pero no se vinieron Así que allá ellos Vamos a comenzar Con una pequeña oración Amado Dios, seamos gracias Padre Por este día que nos has dado de vida Que nos permites estar aquí delante de tu presencia Para glorificar y exaltar tu santo nombre Señor Padre, gracias por este momento Que nos das de aprendizaje Y de enseñanza, sirve, usa mi vida para enseñar Señor, dame sabiduría para explicar Estas clases de teoría Señor Habla los corazones de mis hermanos Sus mentes para que aprendan Señor Y todo sea para darte gloria Alabanza a ti Y edificar tu iglesia Señor, en nombre de Jesús Damos gracias a ti Señor Amén Y amén Gloria a Dios Ok Brevemente Aquí está mi número Si nadie lo tiene todavía Está ahí Cecilia 24 horas 7 días de semana Respondan más rápido los textos Entonces Cuando nos manda textos Ahí aparece Sí Sí Entonces Entonces Es mi número Úsenlo ¿Verdad? Más no lo comparten con nadie Pero Esto es que sirve a cualquier hora Les pongo más rápido los textos Si me llama Les doy un papel a color Este es el El schedule que se va a estar Llevando a cabo cada semana Las clases Si usted ve El sábado Tengo piano Teoría Otro de piano a las 10 La batalla también Los lunes tenemos Saxofón a las 6 Voces a las 7 Y guitarra y bajo A las 7 también Los jueves son mis horarios De oficina Estoy aquí de 7 a 9 Si gusta venir Para Si no tiene la tarea O tiene preguntas O algo así O si usted falta una clase Y quiere más información Llámale a la manager Señale a la secretaria Del departamento de Alabanza Para hacer una cita conmigo El jueves La cita puede correr Entre 10 15 20 Y media hora Dependiendo Cuántos estudiantes Tenga ese día Este fue el pasado Tuve 4 Así que les di media hora Cada uno Y fue el suficiente tiempo Para que ellos Hagan su trabajo Hacer su número de ella Llámale entre 11 Y 5 de la tarde No más Por favor Si usted le llama Antes de las 11 No le va a contestar Si llama después de 5 Ella no le va a contestar Porque Ella me pidió Ese horario específico Porque también Tiene sus cosas Que hacer En su vida personal Dejele mensajes Si no contesta Mándale texto Ella le va a contestar Ella es bien Es rosa En esa área Ella le va a contestar Y le va a decir Su cita va a ser tal día Y tal Si tiene una pregunta Breve Pequeña Me puede llamar A mí Directamente O marcarme un texto Una pregunta Yo se la contesto Ok ¿Estamos bien? Ok Hoy vamos a hablar De tres cosas Tonalidad Vocabulario Y Una introducción A las escalas Les di un papel Así Como Este Dice Teoría básica Número 2 Ok Y también les di Esta es una Explicación De la clase De esta clase Para todos Los ocho semanas Lo que se la vayan enseñando Es un mapa De su información Para que la tenga A la mano Ok Lo puede leer En su casa Cuando llegue a su casa Vamos a comenzar La semana pasada Hablamos de tonalidad ¿Se recuerdan? ¿Qué hablamos? Con respecto a la tonalidad ¿Qué dijimos de la tonalidad? ¿Qué recuerdan? Tenemos doce tonalidades Hay doce tonalidades Correcto El mundo de la música Consiste de doce tonos O notas Last week We talked about Tones There are twelve tones In all of music And tones Are also known As notes Ok So Vemos Lo que dice This one has it In English too I didn't put it in English Tonalidad Tonalidad Se basan escalas En un orden determinado De sucesión de intervalos Así, por ejemplo La escala mayor Es una sucesión De los siguientes intervalos Que completan una octava Que son doce semitonos Otra voy a explicar Todo ese francés Que acabo de decir Ok So Hoy vamos a hablar De escalas También El vocabulario Lo vamos a ir Poco a poco Cubriendo Ok Entonces ahora Tonality is based On scales In order to determine By a secession Of intervals For example The major scale Is a secession Of the intervals That complete an octave Which total Twelve semitones Ahí está en su papel Que le di Si Aquí hice clase De teoría básica Número 2 Ahí está Todo lo que estoy diciendo Hablando de hoy Ok So ¿Qué es un tono? ¿Y qué es un semitono? Un tono La distancia Entre dos notas Que equivale Dos semitonos Y el semitono La distancia Entre dos notas Que equivale Medio Tono Hablamos De los doce tonos Que existen En la música ¿Verdad? Si tenemos El diagrama De un piano Lo voy a decir Aquí A ver Cómo me sale No prometo Nada Pero Buenas noches Caracas A ver Gracias Ok So tenemos Aquí El piano Si Si lo distinguen Si lo distinguen O no So Si vemos Aquí Tenemos las doce notas Tenemos do Tenemos do sostenido Acá es la negrita Re Re sostenido Tenemos mi Fa Sol Sostenido La La sostenido Si Si sostenido Bueno Perdón Si Do Se va repitiendo Y sucesivamente se va repitiendo Vemos que tenemos doce notas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Here we have a diagram of the piano Where all the twelve notes are represented We have C C sharp D D sharp E F G G sharp A A sharp B B sharp And C Ok Entre cada Nota hay una distancia Si usted va de do A do sostenido Ese es un Semitono Do A do sostenido Es un semitono Si usted va de do a re Es un tono completo So the distance between C and C sharp Is a semitone The distance between C and D Is a whole tone Or a whole note Ok ¿Si estamos bien hasta ahorita? Una pregunta Después de la mi ¿Qué es la mi? Fa Sorry for my permission Ok Ok So Esto lo que es Son las distancias tonales Entre Se recuerda que dijimos que era un tono Que una frecuencia controlada ¿Verdad? La semana pasada You're missing one note No I'm not Yes Which one You have C I mixed them up I'm sorry C, C sharp, D, D sharp E, F Sol Oh yeah Mi si, sol Ajá Si, mi fatuno Ok Gracias, hermana Por La sol va después del La sol va después del fa Yo me equivoqué Este tiene que ser fa sostenido Acá arriba Sol y sol sostenido Fa La sol sostenido Lo voy a corregir porque ya me hizo sentir mal hermana Sol Sol Luego la La sostenido Si Y do ¿Qué es eso de sostenido? Hoy te lo voy a explicar Voy a eso voy a editar Lo más primero quiero establecer que La distancia entre las notas Si vamos de do a do sostenido Es un medio tono Es un semitono De do a re Es un tono completo ¿Por qué el tono completo? Porque abarca dos notas Si vamos do Do sostenido Re Son dos tonos Dos semitonos Que completan un tono Aquí dijimos Tono Distancia de dos notas Que equivale a dos semitonos Semitono Distancia entre dos notas Que equivale a medio tono Ok ¿Si estamos entendidos? Si Ok Ahora Basado en eso Hay unos símbolos Que se usan en la música Que es el El hashtag O el El número Y una B así Es el sostenido Se llama sostenido Y bemol Lo otro Con usted Esto es parte del lenguaje De la música Básicamente Cuando usted está viendo Música en un papel O está viendo Un tono en un papel Eso distingue Muchas cosas Ok Cuando usted ve una nota Con ese símbolo De sostenido En inglés se dice Sharp En inglés se dice Sharp And flat Ok Si usted ve una nota Con ese símbolo Usted Tiene que Elevar Esa nota Un medio tono Si usted ve Una nota Con el símbolo De bemol Tiene que bajar La nota Medio tono Basada en el lenguaje Un ejemplo Si yo escribo Una Yo escribo Una así Una melodía Música Que es Do Mi La Y luego Quiero tocar Un Un si bemol ¿Verdad? Usted Disculpe Pero eso se Define En el pie Sí Entonces Tocaría Do Mi La Y luego el si Como si Es este Pero como tiene El bemol Tengo que tocar Este Porque lo tengo Que bajar Medio tono Porque es lo que Me indica El símbolo En la nota Entonces Le va a decir A usted Que tiene que Bajar la nota Medio tono Ok O si ve El símbolo Sostenido O tiene que Subir Medio tono So When you see The sharp Symbol On a note You have To raise It a half Raise It a Semitone If you See The flat Symbol On it You have To lower It down A semitone It's part Of the Language Music Pretty much So If I Had This Basic Notes I'm going to Play In Secession I would Play C E A And it Says B flat So Instead Of Playing The B Natural I would Play The Black Note Because That's What It's Telling Me To Do When I See The Symbol Next To The note Ok Estamos Bien Hasta Allí So A La Derecha Son Sostenidos Los Negros Hablando De Las Notas Negras A La Derecha Son Sostenidos Y A La Izquierda En Cierto Sentidos Si Pero No Totalmente A Rato Que Vamos A Derecha Después Ok Pero Puedo Borrar Eso Está Bien En La Escala Mayor Una Escala Mayor Es Una Serie De Siete Notas Notas Escala Mayor Es La Serie De Siete Tonos O Notas En Una Secuencia Establecida Establecida En Una Tonalidad Mayor Cuando Hablamos De La Escala Mayor Hablamos De Un Sonido Alegre Les voy a dar Un ejemplo Aquí Tengo Un piano Gracias A Dios Si yo toco La escala Mayor Se escucha Alegre ¿Verdad? Se escucha Como Que bonito Se escucha ¿Verdad? Ahora Si yo toco Una escala Menor Se escucha Como Un poquito Triste ¿Verdad? Esa es la Diferencia La mayor Se llaman Las escalas Dominantes Porque Es lo que Por el sonido Escala mayor Sería Alegre El sonido Ok Vamos a enfocar En la escala De Do Voy a hacer Las letras Hoy En la escala va a dar tiempo que lo apunten hay 12 tonos en la música cada tono tiene su escala every tone has a scale so we're starting with the first tone we're going to the world of the scale of C and when we define a scale we say Do mayor or Do menor to define it if you say Do to me as a musician I'll say okay mayor or menor when you talk about scales or notes you have to use the language so if you say C I'll ask you is it major or minor you have to tell me oh C major that tells me okay when it's C major the name is Do or Do mayor or C minor or C major but we're talking about the major scale vamos a hablar de la escala mayor hoy ok 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 uno uno medio uno, uno, uno medio un tono un tono, un semitono un tono, un tono, un tono, un semitono esa es la fórmula para conseguir la escala mayor entre re, digo do y re hay un tono completo que son dos semitonos juntos porque suberíamos de do a do sostenido y luego a re para llegar a re so between c and d is the whole tone que we're using two semitones to get to there we could go c, then c sharp, then d es un tono completo de re a mi igual tiene que re re sostenido para llegar a mi y same with d d, d sharp y otro tono completo ahora entre mi fa no hay nota negra between e and f there's no no black note and it's right here if we look at it this is e, this is mi this is f fa es un medio tono entre esas dos notas so es un medio tono y sucesivamente de fa sol tenemos que subir a fa a fa a sol para llegar a sol es un tono completo de sol a la sol sol sostenido la para llegar a la un tono completo de la la sostenido así para llegar así y de si al do es un medio tono so it's the same concept you have to go up the distance between the notes to get to this so esta es la fórmula que se quiero que se graben porque si usted toma cualquier nota de las doce notas de música y le aplica esta fórmula construye una escala mayor para cada nota if you take any note within the twelve notes of music and you apply this formula to it you will construct a major scale pues le digo que cada nota tiene su escala mayor ¿sí me voy a entender? ¿una pregunta? está bien es nuevo comprendo no se preocupen no sería mejor bueno porque yo soy más visual para teoría ¿qué más visual aquí? no para teoría no sería mejor igual o que trajéramos un piano o que hiciéramos un cartelón para que usted nos enseñe en la semana que entra le voy a proveer uno para estudio no tengo chance de hacerlo ¿un papel? sí tengo todo eso ya en mente ¿está escribiendo? sí además que no me abarca el tiempo a veces para hacer todo pero se lo prometo que lo tengo yo no prometo nunca nada pero se lo prometo se van a que lo se va a tener listo ¿ok? entonces aquí está en la segunda página que nos dio ¿no? porque aquí está si está eso lo voy a explicar ok eso es la fórmula de la escala mayor ¿alguna pregunta? todo está aquí en el papel que les di para que eso sea su referencia de estudio ¿verdad? para que lo estudien en la casa como les dije cualquier pregunta que tengan me pueden llamar o hacer cita con la mano de diseño si en caso ocupo más tiempo en la semana me puede llamar directamente y yo hacer un arreglo ahorita estoy disponible todos los días puedo asistirle lo más que pueda ok ¿esto que está aquí enfrente tienes? la escala mayor ¿la escala mayor de do? de do ok ok y recuerda que hablábamos de lo que es una escala una serie de siete notas aquí le puse números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para que vean la coherencia de lo que les acabo de decir I thought about seven notes make up a scale one, two, three, four, five, six, seven and then we have the other ok so abajo del papel en el bottom of the page que les sí están las notas escritas en el pentagrama los notes are written down en el staff así se miran en la música escrita esa es la escala de do ok es un mapa para referencia ahorita después vamos a estar escribiendo esos pero por ahorita nomás es para que tenga referencia visual de cómo se mira so it's just a visual reference for now later on we're going to be writing them down like that but not yet ok so aquí les va a la tarea here's four more times ok weesh oh yes wait a minute come to catch oh yeah i don't know i told you i told you i told you first Ok, su tarea es hacer esto. Quiero que usted, usando esa información que le di, que me construya tres escalas. La de do, la de fa y la de si bemol. Your homework is conforming to what I taught you today. I want you to construct three scales for me. The C scale, the S scale, and the B flat scale. Ok. Mande usted. Disculpe, nosotros que tomamos clase de guitarra. Mimo concepto. Sí, es lo mismo para la guitarra también. Básicamente esto es lo que nos sirve a la... Porque no dices así en las escalas, ¿verdad? Mimo concepto, sí. Esto es más aferrado al lenguaje de la música. Sí, sí, sí. Sí, cada instrumento lo interpreta. Entonces, aquí, ¿cómo tenemos que hacer? Buscar el vocabulario con la guitarra? No, el vocabulario que les di un papel que dice términos. Aprendaselos. Ok. Ese es el vocabulario. Y ahora, quiero que me construyan... ¿Cuál es el vocabulario, por favor? Está en tu papel. ¿Ese? Tono, 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 semitono. Estos son los vocabularios. Pero quiero que se enfoquen en la escala mayor la fórmula. Porque esto les va a ayudar a construir esas escalas. Ok. Van a ocupar mayormente los memoles para... Para el lenguaje de la escala. Ok. Es una pista. Entonces, aquí, you're going to use flats to show the scales out. ¿Qué llevo? Gracias. Ok. So. Esa es la tarea de hoy. Construirme entre tres escalas. Y el vocabulario. Menor. Esa es la parte. Uno. Se acerca. Esa es la parte. Esa es la parte. Esa.